Y en respuesta, en Chiclayo, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez, anunció el incremento del FONCOMUN para las municipalidades. En ese sentido, indicó que se favorecerá a las comunas que inviertan en programas de desarrollo social. El primer ministro, Javier Velázquez, en reunión de trabajo realizada en la Casa Prisa de Chiclayo, respondió a los cuestionamientos del burgomaestre de Chiclayo, Roberto Torres, en cuanto a que el gobierno central solo apoya económicamente a los alcaldes apristas. Refirió que a todos los municipios del Perú se les ha recortado el FONCOMUN, producto de la crisis financiera económica. Hay algunos alcaldes y presidentes regionales que quieren sorprender a la opinión pública y dicen, me han recortado mi FONCOMUN. Es que acaso los peruanos no tenemos conocimiento que este año hemos pasado por una grave crisis financiera internacional, una grave crisis. ¿Qué ha significado esa crisis? Que el Perú este año ha recaudado 14% menos de recaudación, 14% menos. ¿Cuánto es ese 14% menos? Son aproximadamente 15 mil millones de soles menos. Manifestó que el gobierno distribuirá el próximo año 200 millones de soles entre los municipios que tengan compromisos pactados. Asimismo, anunció que se duplicará el FONCOMUN para las municipalidades. Para que lo sepan, no les hemos recortado su FONCOMUN, sino reciben menos FONCOMUN por la mayor reclamación. Pero como vemos que ellos han hecho compromisos hasta el fin de año, ayer hemos aprobado vía un decreto de urgencia 200 millones de soles, 200 millones de soles que van a ser distribuidos en los municipios para que puedan terminar su calendario de compromisos. Y en los próximos dos años vamos a duplicar el FONCOMUN de 2% a 4%. Destacó que se destinará más recursos a las comunas que, pese a sus limitaciones, destinan fondos para los programas de desarrollo social. Sobre los últimos rezagos del terrorismo en el BRAE, señaló. Le digo al Perú que en las próximas semanas habrá una gran noticia para el Perú. Vamos a darle un golpe artero al narcoterrorismo. Yo no le puedo decir, no le puedo develar la estrategia. Pero tengan la seguridad que en las próximas semanas va a haber buenas noticias para los peruanos con relación al BRAE.